Doña Hilda Góngora dice que ha tenido que salir de emergencia a una diligencia personal, pero cree que la prolongación de la cuarentena domiciliaria por 15 días más y el estado de emergencia nacional es la mejor medida para evitar que se siga expandiendo el COVID-19. Claro que sí, claro que sí, porque si estamos cumpliendo con las órdenes que han puesto, pues está bien, aunque estemos obligados, porque eso es estar obligado uno en su casa, porque es necesario hacer el esfuerzo, la verdad, porque esto no es broma, esto es la pura realidad, ¿verdad? Los consultados dicen que es mejor esperar un poco más y estar seguros que correr y enfermarse. Yo creo que si es un bien afectado para la salud, está bien, ¿verdad? Si ellos tienen controversia con el gobierno, es otra cosa bien diferente, ¿no? Entonces la gente va a saber si es correcto o no es correcto, ¿entiendes? Lo que está haciendo el gobierno está protegiendo a la población, ¿verdad? Y hay cosas que sinceramente son inaceptadas en el sentido de que si es, como dije, si es por la salud, es correcto. Pero también hay opiniones de que a pesar de ver a bien la medida, dijeron que de igual forma, las personas necesitan salir a trabajar para ganarse el sustento diario de ellos y sus familias. Fíjense que una parte está bien, pero otra no, porque acuérdense que hay quienes que no salieron con el bono y están, digamos, necesitadas, están desesperadas porque ya no tienen que darle de comer a la familia. Y sinceramente una parte está bien porque no van a ver tanto contaminado del COVID. Por eso yo digo que está bien y a la vez está mal. Yo, yo soy vendedora así en línea y también vendo ambulantes, pero me salió el beneficio y todavía gracias a Dios tengo un poquito, pero igual yo así estoy tratando de ver como vendo como en línea porque ahorita están haciendo, entregando mercadería. ¿De los portarios en la placita? Sí, en la casa y solo yo es la única que salgo porque como soy madre soltera, soy la única que tiene que andar haciendo los mandados. Y es que según la aprobación de la prolongación del Estado de Emergencia Nacional, toda la actividad económica que no sea de primera necesidad permanecerá paralizada. Este es uno de los centros comerciales más populosos de San Salvador. Por favor, sus puertas están cerradas y así permanecerán dentro de los próximos 15 días de acuerdo a la prolongación del Estado de Emergencia y por ende de la cuarentena obligatoria domiciliaria. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.